... Perdonad el retraso, pero gracias a los medios de comunicación nos han hecho un poco de retraso esta tarde, pues la verdad es que teníamos que atenderles primero. así que perdonad el retraso, como sabéis tenemos esta tarde la primera presentación en público de la región de Murcia de las Google Glass para ello nos acompaña Julián Beltrán, es el CEO de la empresa Glaster, de la empresa Droids es una de las mismas personas en España que tiene las Google Glass, que las está probando para mejorarlas y ya ahora nos contará cuando van a salir al mercado, cómo funcionan y además cuando termine de hablar con la presentación podéis hacer preguntas, tendremos un tema de preguntas, o sea que mejor le escuchamos primero y cuando termine os pasaremos un micrófono para que podáis hacerle preguntas sin mucho más, os dejo con él, Julián Moreo Muchas gracias ¿Alfonso está por aquí? Sí, aquí ¿Y Domingo? Muy buenas tardes, muchas gracias por venir Muchas gracias a José por invitarme a de este evento la verdad es que me ha costado un poco venir tengo una gente bastante afectada últimamente sin más, acabo de venir de Valencia hace poco estuve cumpliendo votos, enseñando la aplicación y por lo que dejamos la probar y demás y bueno, no tenía mucha intención de recusarla pero bueno, para que no se cumplirla y para que no se también yo lo he visto serán los minutos que pretende un poco movilizar a la gente en la región de Murcia que yo creo que es un talento especial que vamos a despechar yo cuando hago viajes por Estados Unidos me preguntan ¿dónde eres? y me digo ¿es por un Spain? y se piensa que estoy por México ¿sabes? entonces ya la primera pregunta decía en Spain Europe y pensaba que si hablo francés o si hablo cruzado a la torretera entonces ya tenía que pensar en decir que era de Barcelona y ya automáticamente lo identificaba por el turismo por las confiadas y un poco también por los congres pero no me sentía todo bien ¿no? entonces a partir de ese momento me van a preguntar y decía mira yo soy del sitio donde se descubrió el submarino y el de Tocque y antes se ha quedado ¿cómo? no puede ser pero sí, soy de una zona que vamos a la cierra y se aceran y son los primeros productores de intercambio lo que pasa es que luego acabamos conmigo en Alemania hasta aquí porque aquí no se ha quedado pero vamos, aquí hay gente con mucho talento y yo creo que se puede promover ¿hola? sí, hola se puede promover muy bien y la verdad es que creo que simplemente cambiando un poco de cultura podemos sacar mucho provecho de este talento que tenemos que hacer bueno, pues yo soy Julián fundador de Adroiders ahora hemos quedado en una marca Glasters pero creo que nos vamos a quedar con la anterior marca porque nos conoce más por la otra y el año pasado estando en un evento que invita a Google a 4.000 desarrolladores del mundo me dieron la opción de apuntarme como una especie de programa reta para poder probar la Google Glass en ese momento no se había viendo tiempo simplemente apareció a Silvi Brain un día tirándose de los estudios de paracaídas retomitiendo un tiempo real lo que estaba pasando y dijo que esto iba a ser una revolución ¿de acuerdo? me acuerdo yo que era un día de enero las 4 de la madrubada he estado yo desperto y me llamaban un correo pronto de Google oye, que hemos sido seleccionados entre 1.000 personas para poder probar las Google Glass nos tienes que dar unas razones por las cuales tienes que ser tú entonces se dieron ciertas ventajas o sea, se cruzaron como los planetas se alinearon porque me fui a mi despierto cuando lo vi, di un gringo me cogí el ordenador y traí el formulario resulta que cuando leía Submit el botón no funcionaba bien y bueno, ¿qué pasa no? me da un error de Javascript me pongo mirar el código y resulta que estaba el nombre de la función Javascript mal hecha bueno, pues pico el juego con el Firefox le cambio aquí el nombre y ya puedo mandar el formulario entonces resulta que yo fui el primero de la lista que aplico ese formulario además, vi muy buenas razones habéis colaborado con Google con distintos temas habéis colaborado con distintos concursos internacionales bueno, y por ese click de saber, que ha sido niño de poder arreglar ese fallo y por usar un formulario y además, además de hacer ciertas cosas con Google pues me seleccionó en 80 personas en San Francisco para ser los primeros que han probado cuando estuve a finales de enero me dejaron probar dos días en un evento súper secreto no puedo ni siquiera decir que haya estado y para mí me cambió la vida vamos, era como... cuando dejé de terminar, era como perder un super sentido como si me hubiesen quitado un brazo como si me hubiese perdido un asistente que en todo momento cualquier pregunta que hacía que tenía mi realidad respondiendo lo hubiera perdido y bueno, en ese momento me pusieron a las buenas obras y estuve tres meses pensando en cosas que hacer y además, hasta mayo que es cuando recibí el dispositivo y con el objetivo de desarrollar aplicaciones antes de que esté disponible al mercado desde que es una empresa que se ha ido a desarrollar aplicaciones para iPhone, Android pero ahora somos peoreros en desarrollar aplicaciones para Google Glass y diréis, ¿qué Google Glass? pues Google Glass intenta ser un cambio en la forma que tengamos conectados a internet fijaros, en el año 2005 voy a identificación del Papa Bedetto en la que, bueno, se puede ver aquí a lo mejor un pequeño Motorola RIS con una pantalla haciendo una foto quizás sea lo único que había en esa sala haciendo una foto del 2005 pero fijaros en el 2013 como ya todo el mundo utiliza un iPad, un iPhone o distintos dispositivos para hacer una foto ¿bien? seguramente esta foto quizás lo publicaría en Twitter o se esperaran a llegar a casa descargar todo el contenido y subirlo a internet pienso que quizás dentro de dos o tres años volvamos al 2005 pero ya con un dispositivo que no haga fotos y luego lo sube a internet sino que vaya transmitiendo en tiempo real y sobre todo como decía el cofundador de Google Sergey Brin lo que va a conseguir este dispositivo es devolvernos una mano es decir ahora mismo estamos todo el día con el smartphone así apenas miramos el paisaje estamos mirando el suelo y con el dispositivo con esto vamos a arreglar y conseguir que no nos perdamos de vista las cosas más importantes de la vida y podamos conectarnos a internet y conectarnos ahí de una forma mucho más sencilla que por la boca bueno bueno ¿en qué consiste? aquí tenemos un vídeo no funciona el sonido vaya pero puedo explicar un poco de qué consiste bueno yo me levanto me subo el café me voy hacia arriba y veo que tengo una cita esta noche ¿vale? me asoma la ventana y automáticamente me da el tiempo que me puedo encontrar aquí ¿ok? recibo un chat y lo respondo por voz no te creo en ningún lado si nos vamos a levantar sitio a las 2 perfecto ok vale ahora salvo a la calle empiezo a pasear me acerco al metro y me dice que la línea está suspendida vale tenemos que ir andando no pasa nada dame indicaciones para ir andando el coche puede estar bien es complementar el sistema GPS pero un motorista no es una que va por la calle con un dispositivo puede resultar bastante más útil veis una foto y dices ah mira un festival pues se van a ver dos tickets para esta noche gracias esto pasa nada entras dentro de una librería y por geográfico en el indoor te puede dar la diferencia sobre cómo llegar quien no ha ido en un aeropuerto se ha liado o quien no ha ido a la que hay la que hace un infierno en el que se ha perdido pues esto nos puede ayudar mucho en esto bien recibes un mensaje quieres compartir tu ubicación y y te dice que está a 420 te dice a tu colega nos saludas te dice que vas a trabajar en un café y tal llevas un sitio te gusta muy bien compartes el sitio con mi circuloso y tomando es como una especie de fósforo en la que le puedes decir este sitio me ha gustado y tiene una buena versión de este sitio vale muy bien vamos pasando para la calle vemos una cosa que nos gusta hacer una foto por voz echas la foto y lo compartes con tus círculos bien hay que decir que será compatible con twitter con instagram con la aplicación brasileña de cada uno y también te recibes como un hangout para que la musica y si va a querer hablar contigo muy bien lo que vamos a hacer es transmitir que en tiempo real que es lo que estamos viendo no se escucha el sonido pero empieza a tocar una bacalaica creo que sea y entonces te comparte en tiempo real por lo que está viendo ¿de acuerdo? todo esto por ejemplo por ejemplo en internet y por ejemplo ok muy bien muy bien ¿en qué consiste? pues este es un dispositivo que pesa 36 gramos esta hipografía no dice todo el dispositivo dice que bueno que lleva así una cámara de 5000 px con conexión por wifi también lleva bluetooth para conectar con el dispositivo móvil lleva una batería de 500 mil amperios que es bastante pequeña por ejemplo a mi smartphone es un cuarto de lo que tiene ¿no? y ahí donde está el reto conseguir que un dispositivo que quise 36 gramos pueda tener una batería de un día pues ahí tiene esas tecnologías muy interesantes que han conseguido que esto pueda funcionarse ¿bien? lleva mi iPhone y lleva también un prisma en la cual tiene un proyector que recoca la imagen y al final entra con el virus para los curiosos no me produce ni ningún ni sión borrosa ni ni fatiga nada yo he podido estar con él perfectamente sin seguir ningún transante y para mí una de las cosas más impresionantes de este dispositivo es algo que lleva aquí ¿bien? sirve para dos cosas primero eh si os fijáis no me está tapando el oído y sin embargo yo recibo sonido a través del dispositivo lo hace a través de tocar el hueso interno y transmitirme a través de conductividad ósea sonidos también con lo cual conseguimos dos cosas primero si estamos por la calle seguimos escuchando el ruido del tráfico si un coche nos va a atropear lo vamos a escuchar un auricular no permite hacer eso y además el problema de auricular es que a largo plazo te produce un daño con este sistema no te produce nada es decir es totalmente sano y además también sirve como sensor de hidraciones de la range es decir cuando yo le doy comandos solo hace caso a mí a los míos no hace caso a los comandos que puede editar otra persona y además el sonido a diferencia de Siri no tiene de micrófono sino lo hace a través de esas vibraciones por lo cual eso es totalmente perfectamente llano que el sistema de reconocimiento de voz es mucho mejor y así conseguimos que el dictado de voz funcione muchísimo mejor esta tecnología lo utiliza mucho el concepto norteamericano para una guerra para las guerras por ejemplo tiene que comunicarse con la base sino que no quiere meter el sonido del fondo de la mencionadora o lo que sea y además tiene que seguir recibiendo instrucciones de la base sin dejar de ver el ruido de la batalla con el que alguien está disparando estas tecnologías como siempre lo han trasladado a este dispositivo y por eso tiene una serie de funcionalidades que no solamente es tener una cámara sino una serie de tecnologías de eficiencia energética y de transmisión de voz y de sonido que hace que este dispositivo sea único bueno ¿para qué se puede aplicar? pues por ejemplo para guiar GPS para llegar a un sitio determinado para por ejemplo hacer videoconferencia como hemos visto antes compartir lo que está haciendo en tiempo real con todo el mundo esto me da mucho gusto presentar esto que lo hice con un cirujano murciano muy conocido que es Pedro Guillén que no tenemos sonido no se puede escuchar pero vamos salió la antena 3 yo con Pedro Guillén hace una recolección ¿por qué es interesante este posteo de medicina? no solamente por que por ejemplo un hospital que se encuentra en un lugar que no tiene muchos medios saliado podemos sacar las pulsaciones de corazón a través de cambios que tenemos en la cara cada vez que tenemos una pulsación en el cuerpo nos cambia el color de la cara nuestro hijo no acaba de hacerlo con una cámara se escapa de hacerlo entonces vamos a sacar ahí una serie de metrías sobre el usuario o no simplemente por ejemplo un servicio de emergencia en 112 puede llegar a un lugar determinado bajar el metóctor y transmitir el tiempo real con la base para ver cuál es el estado de una persona que ha tenido un accidente entonces la instrucción de lo que está viendo puede estar dando instrucciones sobre cómo operar y cómo hacer operación en el hospital esto es un poco como el vídeo y cómo funciona todo la excel fue un éxito lo empezamos a repetir en septiembre es así hasta repetir en septiembre ¿no? bueno la medicina también tiene ciertas vulneraciones y para mi periodismo por ejemplo poder hacer entrevistas sin necesidad de cámara simplemente la persona que está haciendo una entrevista por ese modo de graduación ahora mismo tiene una capacidad de vídeo de 720p pero quien no es tanto que quise en la próxima versión porque hay que recordar que es un prototipo puede ser que tenga una calidad de 1080p además los vídeos que toma los hace bastante bien ¿bien? entonces permite grabar también a través del micrófono que lleva toda la conversación y poder grabarla y transmitir incluso un vídeo ¿vale? ¿vale? Tomar fotos o compartir la gente por real realidad aumentada hace poco tuvo fueineros en el mundo en desarrollar la aplicación de realidad aumentada ¿qué consiste de eso? sobre una realidad pintarnos información es un poco parecido a lo que pasaba en la película Terminator no sé si os acordáis eso que entraba dentro de un bar y iba dando información sobre lo que estaba viendo pues en este caso es igual miras un objeto y te va ajustando a algún tres dimensiones o te identifica algo y te da información sobre lo que está viendo o por ejemplo entrar a un museo echar una foto a un cuadro y que te diga ese cuadro cual es o ir por la calle y ver un coche y preguntarles que ese coche que estoy viendo delante que modelo es o como se compara o que es un coche igual que este que estoy viendo es decir infinidad de cosas que podemos hacer con este sitio dispositivo y en la cama ¿vale? este es un poco también un ejemplo de realidad bueno eso puede ver pedir información sobre un vuelo pedir información sobre transacciones económicas hacer transferencias cualquier cosa que haces hoy en día con el dispositivo móvil con el dispositivo móvil y nos ha trasladado al smartphone a Google reality shows o par de experiencias y este es otro vídeo de Google oficial en el que muestra un poco el estado actual del proyecto en el anterior vídeo es un poco lo que pretende ser y este es cómo funciona hoy en día ¿vale? entonces compartir experiencias vas bajando estás en una violeta compartes lo que estás haciendo con tus colegas para que se te llevan atención ver una foto de un tigre para poder hacer un modelo estar jugando con tu perro y grabar un vídeo o tomar una estantaria en un momento determinado por ejemplo a cada vez que tienes que dar una foto grabar un vídeo desde tu punto de vista ¿bien? que es una como recordar experiencias ¿bien? una infinidad de opciones que va a permitir este costillo ¿vale? o poder hacer cosas multitareas es decir tener una cita y ver el suje o que te pregunten bueno ¿cómo te lo estás pasando? que responda todo hoy muy bien os digo a casa tarde que participas grabar felipia de hecho creo que ya han hecho la final el primer foto de todo el mundo de GLASS es decir desde tu punto de vista del usuario estamos haciendo no sé cómo lo dice ya Antonio Moreno si es si por ejemplo el 10 de agosto este fin de semana este sábado en Starlight va a transmitir a Antonio Anderas todo el evento desde tu punto de vista es decir va a poder hacer el punto de vista desplazar el camerino va a hacer casa de los famosos conversar con ellos y todo lo transmitido en tiempo real permite compartir experiencias vale ¿cuáles son las proyecciones de mercado? pues hay muchas yo de información hay rumores que hablan de que va a estar disponible en el año que viene sobre el mes de mayo de gran anuncio oficial del dispositivo que va a salir a la venta que no es esto y y esperamos que tenga un precio pues a lo mejor aproximado al WAPI o MEPA pero es aproximado ¿bien? sobre las ventas de aceptación del mercado Forrestev que es un que es un mercado bastante prestigioso ha hecho una encuesta y ha determinado que el 11% de los norteamericanos comprarían las Google Glass hoy si tuviesen la venta llamadas a un precio de 1.500 dólares pues el 11% son 21 millones de norteamericanos hay que recordar que el iPhone cuando se ve la venta que fue una revolución junta de acceder a la información tuvo una venta de 9 millones es decir que este dispositivo tiene toda la punta de ser el próximo paso que vamos a tener a acceder al internet ¿ya os voy a enseñarla? un momento tengo una foto take a picture ¿ok Glass? google ¿quién es el presidente de los Estados Unidos? Como siempre, a ver mucha gente que se quita la prueba, se quita la prueba, se quita la agencia de lo que veo aquí, es un problema técnico de mi móvil, de la baja, o sin luego, por ejemplo, estoy en el viaje, ok Glass, Google, 20 dólares en euros. Daos cuenta del acento americano que tengo que poner para caerlo, pero de momento suerte funciona en inglés y funciona bastante bien. Ok Glass, Google, pictures of cats. Ok Glass, Google, pictures of cats. Ok Glass, Google, pictures of cats. Bueno, este ejemplo no me caja, prefiero que siempre agradezco y siempre, ¿no? No me puedo ver, no me puedo ver. Le puedo preguntar, muéstrame un video tan feliz, o muéstrame las fotos de una radiografía, muéstrame las fotos de... lo que querés, muéstrame aquí. Pero también hacen muchísimas cosas. Ok Glass, Google, how to say goodbye in German. Un, dos, dos, tres, dos, tres. Lo mejor de todo es que lo escucho bien. Se me lo acaba de decir en la voz. Vamos a seguir así. Ok Glass, Google, If you go, time to San Francisco. Vamos a dar tiempo en San Francisco Como si lo puedo preguntar Ok, class Google Weather In Barcelona Bueno, también puedo mandar e-mails Puedo responder SMS A ver si me acompaño viendo SMS Puedo responder En mi colectivo Tiene un poquito de slides Para poder ver Un poco de lo que Los últimas consultas que he publicado Esta es la tradición de Ningguien En la que yo dentro puedo estar visualizando Las noticias Podéis ver Bien Además puedo pedir que me las lea Puedo ir al lado Y a un mes estoy escuchando ahora mismo Como me comenta y me llega la noticia ¿Verdad? Ok, las fotos Vale, acabo de escuchar un ruido ¿Qué será? Vamos a ver Bien Mi compañero Ignacio me ha mandado un mensaje Vale, bien Es cierto Vale 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 Es una aplicación que hemos desarrollado, se lo puedo llamar por aquí, ¿veis? Pues está detectando las posiciones de plazo que tengo. La de 35, pues debería estar por aquí. Esperar un poco más. Por algo que será por algo más. Quizá por reunión normal o sin tanta alineación. Pero lo que hace es detectar los palos de color que tengo normal. Si es algo así, supongo que... Pero vamos, en un lugar normal... ¿Más aplicaciones para los desarrollados? Hay que decir que la tendencia que tiene por el dispositivo es más alta que el smartphone. Perdón, a ver si. Entonces, aunque aquí se ve bastante fluido, aquí en la pantalla... Aquí en la pantalla tiene un cierto retraso, ¿vale? O sea que... Entonces, pongo del lado derecho... Lo que estamos viendo es realidad mental. Es decir, tenemos una realidad y sobre ella pintamos una cosa ficticia. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, para ingeniería. Porque con esto ya vamos haciendo la tocada. Se ve que con las manos poder moldear objetos. Bien. Eh... Vale, voy perdiendo... ¿Esto por qué está usando esto? Pues... Lo que hemos enseñado ya ha ido... Lo que hay que hacer es la libertad. Así como puede abrir. ¿Vale? Y pues como hemos podido ver, mostramos información sobre lo de la realidad. Es decir, esto puede ser muy útil para la educación. Para la profesora, antes de hacer una cirugía, poder ver cómo hacer una operación cirugía antes de empezar. Que me hagan instrucciones. No sé como lo que pasó en Matrix, que iba dando instrucciones en tiempo real sobre cómo pilotar un helicóptero. Pues algo parecido puede ser utilizado para este tema de la pandemia. ¿Bien? Pues... Esto es un poco el resumen de lo que hace WebLash. Hacemos muchas más cosas. Este es el principio de una revolución. Es el primer dispositivo donde hay una generación de dispositivos que vamos a encontrarnos. No solo la del gafas inteligentes, sino también podemos encontrar los relojes. Pero, sin duda, esto tiene implicaciones en el aspecto de los smartphones durante otros dos años. Y tenemos la posibilidad de hacer nada. Si tenéis alguna pregunta, después de... Bueno, después de... Bueno, después de... Ahora la pregunta, si queréis hacer una pregunta de nuestros compañeros. Ignacio, Domingo Arfus, de esta esquina. Espero que os haya encargado las preguntas. ¿Preguntas? Exactamente. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola. 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 Perfecto. Esto es que acabáis de hacer de la declarada de 8x4. ¿Dónde ha posicionado la información? ¿Habrado? 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 Si tenemos los targets, podemos descargar de entender el modelo de tres dimensiones que hemos traído? No es así, pero se puede hacer suministro. Nada. ¿Más preguntas? ¿Vejo? Hola, Julián. Hola, Julián. Antes comentabas que, al igual que los smartphones han tenido su efecto making, este de estar combinando trabajo. ¿Cómo planteas a nivel de futuro que la Google Glass pueden digitalizar la dinámica de las personas? Porque es cierto que tanto la evolución, o sea, como la de voz son las dos puntualidades para la Google Glass, pero yo me imagino en Estados Unidos, por ejemplo, a todo el mundo del OK Glass, OK Glass, OK Glass. ¿O todo el mundo mirando para arriba, viendo el gesto este de pasar por las Google Glass? ¿Cómo planteas que puede utilizar esto para Google Glass? Buena pregunta. Hace unos años, será la circunstancia de que el que lleva con un teléfono móvil, mirando con la calle, pues será un poco loco. Un lado raro. Incluso había mucha gente que dijo que nunca iba a tener un teléfono móvil. Y lo ha acabado teniendo. Más años después, nos hemos encontrado que se pueden salir los primeros smartphones, ni siquiera el smartphone, lejos con cámara. Todo el mundo preocupado porque los móviles se van a llevar cámara. Al final, todo el mundo lleva móviles con cámara. Esto es un paso más. Por eso ya estamos utilizando los gastos o los componentes públicos para hablar sobre el cuadacalle. Esto es un paso más. Y las estadísticas dicen que, incluso aunque parezca sea un poco atípico utilizarlo, y, probablemente, cuando salga la venta, el primer móvil en el cuadacalle con este dispositivo puede parecer un poco raro. Yo creo que se va a poner de moda y, al final, todo el mundo va a estar produciendo. También te digo que esto no se parece al que va a acabar saliendo dentro unos años. Y yo creo que va a empezar a ser algo más discreto y mucho más natural. A lo mejor es una piedad, pero tú puedes hacer cosas por internet y además tienes una tarjeta de teléfono con un número. ¿A ti te llaman a un número o tú no va a funcionar a eso? Bien. De momento, lo que haces es conectarse a una wifi y consultar internet a través de ahí. Cuando estás fuera de una wifi, como en la calle, puedes utilizar el dispositivo móvil para plantarte internet. También sirve como para responder sms, recibir llamadas, utilizar el sistema… Sí, utilizar mi móvil para responder sms, recibir llamadas, otras llamadas, etc. Pero no descarto que quizá la versión que sea la definitiva tiene sus propias cualidades. El problema es el consumo de batería, que tener quizá un chip 4G y una antena 4G puede suponer bastante consumo. Pero como la tecnología va a ser tan rápido, no es cierto que tenga esa posibilidad y sea un dispositivo móvil. Hola Juliana, buenas tardes. Contemplamos que las gafas puedan utilizarse como elementos de lectura. Es decir, nosotros producimos libros digitales. ¿Podríamos considerar las gafas como un dispositivo para que el niño estudie? Yo en un principio pensé que no. Que no iba a servir para poder leerlo. Es decir, que iba a ser un poco cansado de utilizar esta pantalla para poder leer un texto. La gente lo pensaba, soy sincero. Pero hice un viaje en avión a México y llevé la Google Glass y hice la prueba de poder utilizarla para poder leer un libro. Simplemente para saber cómo era la impresión. Y la verdad es que fue positiva. Porque a la diferencia de un libro que tiene que sujetar una superficie, yo puedo estar declinado así en la... con el asiento y simplemente decir... Próxima, próxima. Y me iba además leyendo. O sea, era mucho más cómodo. No sé cómo va a acabar siendo la lectura de este dispositivo, pero la verdad es que la experiencia fue, por lo menos para mí, por mi gusto, positiva. ¿Preguntas? Bueno, a ver... Son más fácilmente disimulables que un móvil. En el sentido de que no pueden ser una especie de peligro para la población. Esa pregunta... Siempre tiene que ser una buena pregunta. Es normal. Pero entiendo que estas preguntas. Primero, esto es un prototipo. Es decir, sirve para experimentar. Para ver cómo se comporta el mercado, cómo responde la gente, cómo tiene que modificar el dispositivo final. Los rumores apuntan a que la versión final vaya a tener una especie de LED para avisar que está grabado. Así, de todas formas, todo el mundo sepa que está grabado. Y está grabando la realidad. O, por ejemplo, cuando tenemos una foto, este dispositivo no lleva un flash. Pero puede ser que lo lleve a la visada de que se echa la foto y al final procederá por la realidad de la gente, ¿no? En ese sentido, yo creo que la verdad es la solución de que vas a estar así con esa. De todos modos, como hacía antes, todo el mundo ya lo mismo hace hoy en día. Y por eso no dejan entrar a la gente. Hola, escucha. Yo quería haceros una pregunta porque está bien que para comunicarte con las gafas tienes que hablarlo siempre. Pero muchas veces tú con el móvil no le hablas porque en los momentos en los que no vas a hablar. Tú escribes y tal. ¿Sabes que se va a desarrollar algún tipo de aplicación para no tener que hablar de la gafa y poder tú hacer todas las operaciones sin necesidad de utilizar tu gafas? Sí. Se están investigando sobre dos cosas. Uno, ya están desarrollando gadgets en los que puedes utilizar un teclado Bluetooth para poder comunicarte y poder mandar mensajes en la red Bluetooth. Seguir utilizando el teclado. Pero el teclado lo utilizas por las manos, pero el texto lo veis en la pantalla. Y segundo, están intentando utilizar algunos gadgets adicionales para intentar capturar las señales alfaguetas del cerebro no para eliminar el pensamiento. Es evidente para saber si estás fatigado, si estás contento, si necesitas dormir, si necesitas descansar. No le puedes dar indicaciones sobre compensar. Pero sí, por lo menos, que te vaya hablando... Si, por ejemplo, está un tema de leche, pues te ponga música tranquila. Si estás desanimado, pues te ponga alguna música que también. O, seguramente, si estás conduciendo con el dispositivo y te intenta que estás fatigado, recomendarte, por favor, que hagamos una palabra. Bueno, lo ves. O sea, los usuarios que te dan caja, por ejemplo, se podrían encontrar esos de la lectura de hoy, que se... Bueno, los que tengan caja, ¿para un plan de activa de la lectura? Sí, sí, sí. Ah, bueno. La buena clase es esto, es decir, es al final una pastilla, una electrónica aquí y una batería, ¿bien? Yo llevo acá. Y lo bueno de todo es que a ti te llevo ahora borroso, pero lo que es el LED del display lo llevo bastante bien, ¿bien? Se ajusta un poco al ojo. Y aprovechando esto, también quiero decir que yo la tengo una cámara frontal y una cámara aquí detrás, ¿bien? La cámara frontal, sí, para hacer fotos, para hacer vídeos, para hacer que tiene un tiempo real, pero es la cámara que tiene aquí. Ahora, por ejemplo, puedo configurar la Google Glass para que, en lugar de hacer comandos de boca para acelerar la foto, simplemente te extrañee. Y ahora sí, hay que hacer fotos, ¿no? Entonces, si pico hacer muchas fotos, es un tipo de ráfago. No quiero pensar si tienes una taquicardia, lo que puede ser, ¿no? Pero eso es configurable, es una cosa funcional. Pero también si digo, por ejemplo, ahora, por ejemplo, BankOnline, en lugar de tener que poner la tarjetita de productos, una vez que quieres hacer una transferencia, hay un vídeo de unos señores de Iprania que han hecho un vídeo de cómo se imaginan, utilizar una aplicación bancaria, porque las Google Glass no las tienen, pero bueno, han hecho un vídeo. Muchas gracias. Una de las cosas que hacían era, transfieren 20 dólares a mi madre. Salía ahí, transfiriendo 20 dólares a tu madre. Vale, ¿y dónde pones la casilla? Pues lo que hace es, a través de esta cámara, te identifica el ojo, para saber si eres tú el dueño, y entonces, a través de ahí, a autorizarte que eres la transacción. El ojo, como no sale, como en la película también de otros tres, que te arrancan el ojo, lo ponen en otro sitio para verificar qué tal, y no creo que sea, yo creo que es mucho más seguro que dentro de otros restaurantes, ¿no? También es un poco, pues, para proteger desde que si te roban el dispositivo, son de funciones si es tu ojo, ¿vale? De hecho, el dispositivo no es independiente, que creo que depende del móvil, o se está viendo uno, y además, ¿qué tipo de dispositivos serían compatibles? Si solamente el dispositivo de gama alta, smartphones, o avanzar las previsiones, o con el ordenador se podría vincular, e ir alterando el trayecto del dispositivo. Pues funciona con todos los Android, pero no es cierto que, quizás, cuando sacan la versión final, salgan una aplicación para eso. No tiene por qué dejar de funcionar. Y sobre la autonomía, puedes consultar e entender, a hacer casi todo lo que he hecho hoy, excepto el de responder un SMS. Incluso si alguien que me llamase móvil, podría coger el elemento del dispositivo. Más de su cuerpo, diciendo, ansiedad. Ya está. O... Estas dos opciones, no necesito el máfono para nada, excepto para conectarme a internet, y... esto funciona. ¿Nas preguntas? Muchas gracias. Bueno, Julián, escucharte esta tarde, a mí me ha venido a la cabeza una cita de Arfuntía Clark, en concreto, la tercera... la tercera ley de Clark, sobre la base científico, que dice, toda tecnología lo suficientemente avanzada, es indistinguible de la mágica. Fíjate la cita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Os recuerdo a todos los que estéis aquí, que somos la Asociación de Ebulación Científica de la Región de Murcia, ya hemos conseguido muy pocos meses. Podéis conocer nuestras actividades en esta dirección web, www.murciadehuda.com Y... y bueno, estamos empezando, hay muchos proyectos por delante, Google Brush.